Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia, las cifras son solo especulación. El día de hoy vamos a analizar este canal que se llama Esquizofrenia Natural con más de 944 mil suscriptores, me voy a suscribir a este canal. Es propietario de César Hernández, también tiene este otro canal que se llama Cordura Artificial. En este canal tiene 757 mil suscriptores, también me voy a suscribir a este canal. Estos dos canales son la verdad bastante entretenidos y tú no los conocías por alguna razón. En la descripción de este video estará apareciendo estos links para que vayas a ver su contenido. Son contenidos bastante entretenidos que te ponen a pensar, contenidos que te hacen preguntas, o sea que te cuestionan a ti mismo lo que realmente crees y lo que no crees. Estamos aquí en el canal de Esquizofrenia Natural, como podemos ver hace un día, subió un video con 45 mil vistas, Fallout Policía es pura comedia, hace una semana 94 mil vistas. Se titula Crónica del fin de la humanidad, hace una semana otro video con 95 mil vistas. Se titula La mentira en la que vivimos, hace dos semanas otro video con 38 mil vistas. El lado oscuro del cine podcast, este es un podcast. Y hace tres semanas otro video con 141 mil vistas, estamos atrapados en la nostalgia. Entonces como podemos ver tiene bastantes buenas reproducciones, tiene bastantes buenas vistas. La cantidad de gente que lo ve es muchísima, alrededor de unas 50 mil a 100 mil reproducciones por video. Obviamente hay videos que se hacen más virales, como por ejemplo Atrapados en la Nostalgia. Y vemos que la cantidad de aprobación que tiene es bastante alta, el 99% de las personas que ven estos videos les gustan. Entonces esto es bastante, bastante bueno. Vámonos al de cultura artificial. Como podemos ver hace tres días subió un video, ya tiene 73 mil vistas. Teorías de la conspiración raras pero creíbles. Hace una semana 77 mil vistas. Infravalorada, el príncipe de Egipto. Hace una semana otro video con 118 mil vistas. El experimento del fin del mundo. Como podemos ver todos estos títulos, pues sí son algo extraños, son algo oscuros. Pero te ponen a pensar, realmente te ponen a cuestionarte a ti mismo. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que no piensas? Vamos a ordenar los videos aquí en Esquizofrenia Natural por más populares. Y como podemos ver hace dos años, creo un video con más de 1.6 millones de vistas. ¿Cómo ser autodidacta? ¿Aprender a aprender? Hace tres años otro millón de reproducciones. La deshumanización de la sociedad. Estos dos videos son los que tienen más reproducciones, arriba del millón de reproducciones. Estos no superan el millón de reproducciones. Sin embargo, sí tienen bastantes buenas reproducciones. 956 mil vistas. La mentira de la educación. 925 mil vistas. La jaula invisible en que vivimos. 859 mil vistas. El control de la humanidad documental. Son videos bastante entretenidos. De verdad, si tú no conocías este canal, te dejo en la descripción sus links para que vayas a ver su contenido. Nos vamos a Cordura Artificial. Y de igual forma, ordenamos los videos por más populares. Vemos que hace un año creó su video más popular con 1.4 millones de vistas. Cobran 2 mil dólares por organizar a las cenas. Gente que vive en su burbuja. Hace dos años, 867 mil vistas. ¿Por qué no paras de perder? Y hace un año, 779 mil vistas. La generación de cristal. Como podemos ver aquí en este canal, solo tiene un video con más de un millón de reproducciones. Sin embargo, son estos dos canales bastante apoyados por la comunidad. De verdad, este youtuber tiene una comunidad bastante, bastante grande, bastante fuerte, bastante sólida. Que lo aprecia, que lo quiere, que lo respeta, que lo sigue a diestra y siniestra. Porque ha sido muy firme en su manera de pensar, en su manera de actuar. Y sobre todo, en su manera de cuestionarse las cosas sobre la vida. Dicho todo esto, nos vamos aquí a Social Blade. Ya saben que toda esta información es totalmente pública. Tú mismo la puedes corroborar en socialblade.com. Tengo que decirles que esta información se va actualizando día tras día. Yo estoy grabando este video a finales de octubre del 2021. Si tú estás viendo este video en meses posteriores, es posible que toda esta información haya cambiado. Ya saben, vamos a analizar estos dos canales. Esquizofrenia natural y cordura artificial. Empezamos con Esquizofrenia natural. Vemos que tiene 557 videos. Más de 944 mil suscriptores. Más de 75 millones 334 mil reproducciones. Y vemos que este canal se unió el 20 de enero del 2009. Vemos que este canal también rankea en México. Es el 869 en su rango. Social Blade nos dice que ha ganado 10 mil suscriptores en los últimos 30 días. 47% menos que el mes pasado. Social Blade nos dice que posiblemente está generando de 320 dólares como mínimo a 5100 dólares como máximo. Te recomiendo que te quedes por la mitad, alrededor de unos 2 mil o 2 mil 500 dólares aproximadamente. Como saben, yo no le tomo importancia a las estimaciones de las ganancias de Social Blade. A lo que sí le tomo bastante importancia a esto. En los últimos 30 días ha ganado más de 1 millón 200 mil reproducciones. 28% menos que el mes pasado. Dicho todo esto, sacamos la calculadora y anotamos 1 millón 280 mil reproducciones. Dividimos este número entre mil para saber cuántas veces se ha pagado el CPM debido a que YouTube te paga cada mil vistas. Dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas. Esto hay que multiplicarlo por el CPM. El CPM de este canal, al ser un canal de opinión propia, al ser un canal de libre expresión, pues no tiene un CPM tan alto. Obviamente hay videos que sí tienen un CPM muy alto y hay otros que tienen un CPM relativamente normal. Sin embargo, el promedio del canal, yo me atrevería a decir que anda rondando los 2.5 dólares por cada mil reproducciones. Multiplicamos por 2.5 dólares y nos quedaría la cantidad de 1.600 dólares en los últimos 30 días. Vamos a reservar este número y nos vamos a ir a este canal que es Cordura Artificial. Como podemos ver, este canal tiene 406 videos subidos, 757 mil reproducciones. Y se unió el 7 de octubre del 2017. De igual forma, arranqué en México. Es el 1.063. Los últimos 30 días ha ganado más de 1.417.000 reproducciones. De igual forma, sacamos calculadora y anotamos 1.417.000 reproducciones. Dividimos entre mil, ya saben. Dividimos entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas. Y multiplicamos de igual forma por un CPM de 2.5 dólares. Te preguntarás qué es el CPM. Bueno, pues te platico rápido. El CPM es el costo por cada mil reproducciones. Es lo que los anunciantes, las marcas, las empresas pagan a YouTube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en YouTube. Parte de esa ganancia se le va al creador de contenido. En este caso sería César y otra parte se le va a YouTube. Entonces nosotros estamos determinando que tiene un CPM de 2.5 dólares por cada mil reproducciones. Es un CPM bastante estándar aquí en México. Al menos que tengas contenido de tecnología o de finanzas, etc. Entonces en este canal posiblemente estaría generando 1.771 dólares en los últimos 30 días. Sumamos con la cantidad de 1.600 dólares y nos quedaría la cantidad de 3.371 dólares en los últimos 30 días. Esto obviamente no considerando posibles colaboraciones con marcas. Tampoco que a lo mejor algún suscriptor le done una cantidad específica de dinero. Tampoco estamos considerando que a lo mejor está monetizando Facebook e Instagram. Solamente la monetización a través de los anuncios aquí en YouTube. Alrededor de 3.371 dólares con sus dos canales Cordura Artificial y Esquizofrenia Natural. Vamos a convertir 3.371 dólares a pesos mexicanos. Es mi moneda local. Serían aproximadamente 69.302 pesos mexicanos aquí en YouTube con estos dos canales. Quiero saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad. Si tú piensas que es mucho, si piensas que es poco, todo eso déjamelo saber en los comentarios. También si quieres saber cuánto es lo que estoy generando por hacer estos videos. En la descripción de este video estarán apareciendo algunos links que te llevarán a ver mis ganancias en meses anteriores. De mi parte sería todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así déjame tu like. Si no fue así déjame tu dislike. Y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.